¡Viva! 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 Ma violations de suspender Que quieren tomar quimbombo Porque acá ya me jodían Quimbombo, que le manda a la yuca seca De quimbombo, ¿eh? Quimbombo, ¿eh? Quimbombo, que le manda pa la yuca seca Oye chquicnique que le baila to a confirmir quimbombo Quimbombo, que le manda a la yuca seca Quimbombo iacrube Mi pombo es a tu vez, mi pombo quiere bala para la lluvia seca Yo veo planero y a canto a mi, oye que mira a tu vez Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Con mis riñones con una gorra nueva ya llego y yo te lo veo Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Suavecito y con calma mi gente como es Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Con mis riñones con una gorra nueva ya llego y yo te lo veo Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Alemán con mi gente que viene aquí Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Mi pombo quiere bala para la lluvia seca Y como que le bala para la yuca seca Abrito, suena Y como que le bala para la yuca seca Y como que le bala para la yuca seca Y como que le bala para la yuca seca Y como que le bala para la yuca seca Y como que le bala para la yuca seca Si volvamos a rebalar para la lluvia cerca ¡Ofla! ¡Vamos a visitarnos mi gente, entre nosotros, ¡sí, señor! ¡Porque te baila, para ti, whoa! Yo fui plenero por aquí, yo fui plenero por allá de la 21. ¡Porque te baila, para ti, whoa, sé! ¡Oye, mi gente ya llegó! ¡Oye, mi gente llegó el sabor a la beber. Yo, I like Albuquerque, every type of music here. So many bands. ¡Porque te baila, para ti, whoa, sé! ¡Porque te baila, para ti, whoa, sé! Vamos que gente hace la mica con pobacuaracha y Y mora la parayuga cerca Donde esta ta niña de Emilio gozando mi tiempo en pobacar Y mora la parayuga cerca Y mora la parayuga cerca Y mora la parayuga cerca Este es un song Probably written about the time I was born And it was sung by The famous singer Benny Moray from Cuba He's long dead ¡Gracias!